¡Ecopic! Todos nosotros usamos agua, todo el tiempo, pero pocas veces nos damos cuenta de cuánto realmente usamos. Al lavarnos las manos gastamos 3 litros. Algunos inodoros descargan hasta 15 litros. En la ducha, 50 litros. El goteo de un grifo en un día son 30 litros. Si todos tenemos estos datos y ponemos todo nuestro empeño en ser responsables al usar el agua, todos estamos haciendo algo por proteger la poca agua para uso humano que hay en el planeta.